Difícil hacer de un sueño una realidad Que no tiene dueño, que solo llegó a tu cabeza y se quedó Que te hace padecer en el empeño La verdad es que hay que estar un poco loco Para pensar que puedes encontrar a alguien Alguien que tan solo imaginas que no es real Alguien que camina en tu mente sin rumbo La verdad es que es difícil de imaginar Que tienes en tus brazos a alguien Que nunca viste aunque te fuiste Muy lejos a buscar a ese alguien Que nunca viste aunque te fuiste Muy lejos a buscar a ese alguien Difícil hacer de un sueño una realidad Que no tiene dueño, que solo llegó a tu cabeza y se quedó Que te hace padecer en el empeño Y no hace falta decir que la escuchas En tu imagen veo que tienes tantas dudas Que te cambia la expresión cuando la notas Y que lo estás pasando mal No cabe duda No es necesario que nos digas nada Se ve en tus ojos que estás muy enamorado Pero no sabes por qué y desde cuándo Si no paras esto pronto estarás muy derrotado La verdad es que es difícil de imaginar Que tienes en tus brazos a alguien Que nunca viste aunque te fuiste Muy lejos a buscar a ese alguien Que nunca viste aunque te fuiste Muy lejos a buscar a ese alguien Difícil hacer de un sueño Una realidad que no tiene dueño Una realidad que no tiene dueño Que solo llegó a tu cabeza y se quedó Que te hace padecer en el empeño Es difícil Muy difícil Es difícil Muy difícil ¡Suscríbete!